Estamos una vez más en esto que es Noticiencia, en donde científicamente usted está... Bien informado. Bien informado. Estamos muy contentos de estar nuevamente frente a usted, informarle acerca de ciencia técnica y tecnología. Y bueno, tenemos una nota que puede cambiar el mundo de una vez y para siempre. Así es y se acaba de dar a conocer en el Financial Times este lunes 7 de agosto, que anteriormente se han estado realizando desde diciembre del 2022 experimentos en donde se usa energía, pero esta se ha extendido muchísimo más provocando más energía de la que se ha utilizado. Y esto se dio a conocer que se desarrolla en el Laboratorio Nacional Lawrence Lawrence y bueno, pues es una información muy importante. Así es porque es... Usted recordará seguramente, amigo de la televisión, que en los años 70, 80 se produjo un fraude científico. Unos físicos franceses anunciaron que habían logrado obtener energía a partir de la fusión nuclear, lo cual luego se demostró que era totalmente falso. Sin embargo, en diciembre de 2022, como bien nos informa Saide, pues resulta que en Estados Unidos se hicieron experimentos que ya lograron obtener más energía de la invertida. Y esta nota de Financial Times nos dice que no solo eso, sino que además se repite el experimento recientemente. Esto se dio a conocer el lunes 7, que se obtiene todavía más energía. Es decir, cada vez el proceso se está haciendo más eficiente. Quien da a conocer esta información es el doctor Paul Ryan, que es el portavoz del Laboratorio Lawrence y lo hace todavía en un comunicado bastante informal a través del correo electrónico. Y nos anuncia el doctor Paul Ryan que próximamente se están preparando artículos científicos para publicarse en journals en los cuales se darán a conocer los detalles técnicos o técnicos científicos de este gran acontecimiento. Ahora bien, para entender en qué consiste esto, veamos lo siguiente. Para producir energía a través de fisión nuclear, que es lo que actualmente se hace, se usan básicamente dos isótopos, aunque se usan muchos más, que son el uranio 235 y el plutonio 239, los cuales se separan en átomos más pequeños, liberando neutrones y una gran cantidad de energía. La fusión nuclear significa exactamente lo contrario, es decir, tomar dos átomos pequeños y unirlos en un átomo más grande, produciendo también una gran cantidad de energía en el inter. En este caso se usan átomos muy ligeros de hidrógeno para obtener helio, que es lo que ocurre básicamente en el Sol, que es un enorme, un gigantesco reactor nuclear de fusión. Y estos experimentos van a continuar porque debemos también saber y conocer que la obtención de energía a través de la fusión aún no es tan costeable. Se tiene que seguir haciendo más experimentos para poder precisar y para poder llevar a cabo esta información de manera más precisa. Ahora, usted, amigo del auditorio, pensará, si ya existe la bomba de hidrógeno, ¿por qué es tan sorprendente? Bueno, pues porque la bomba de hidrógeno todavía ciertamente produce una gran cantidad de energía, pero no bajo el control humano. Uno, uno, y dos, para echar a andar un reactor nuclear de fusión, como en el caso de la bomba H, de la bomba de hidrógeno, se necesita como detonador un pequeño reactor de fisión, es decir, fusión a través de la fisión. Lo sorprendente es obtener la fusión como el único productor de la energía. Pues aquí está esta información completamente importante para el mundo entero y, pues, científicamente usted el día de hoy está bien informado. Fuera el petróleo, fuera los energéticos fósiles, vayamos por la energía nuclear segura y abundante. Todavía necesitamos más trabajo y más tiempo, pero hacia allá va la unidad. Bueno, Antonio, pero es un placer para mí estar aquí en esta área de ciencia porque todos los días aprendemos muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego.